saludos amigos espero que tengan un día lleno de bendiciones y bueno si deseas apoyar el canal por favor utiliza el promo code caronte cuando hagas compras en la tienda web como de costumbre los links están en la descripción del vídeo hace ya algún tiempo compartimos acá el liqueo de una nueva arma que fue una información que liberó el mentor predator en ese momento ellos tenían acceso a información privilegiada ahora nosotros la tenemos y esta arma era parecida a la huracán pues ahora nos acaban de confirmar que están trabajando en el prototipo te leo rápido la descripción dice que será un arma tiger 4 el daño será explosivo la distancia 1100 metros capacidad de 10 tiempo de recarga 10 segundos eso es mucho tiempo obviamente es un magazine y además esto todavía es un prototipo que pues le faltan algunos cambios intervalo de disparo un disparo por cada 0.17 segundos el daño de un proyectil será de cada proyectil de 4300 de cada proyectil ok y son homing homing significa que son tóxicas que te buscan donde estés que no importa donde te metas te encuentran también nos estuvieron hablando de un prototipo de arma muy similar a la river pero que va a contar con el efecto ralentizante este efecto que tiene los lanzallamas que no te permiten moverte o girar o correr pues ese efecto de este de aquí según el lore y andy intentó copiar la river pero no logró alcanzar este efecto de penetración ya que pues y carlos mantiene sus secretos muy bien guardados continuaron con los experimentos y esto fue lo que resultó pero esto va a ser un arma sniper para titanes y es alfa ya si el newton fue molestoso con tonal y fútbol esto esto promete arma t4 munición cinética distancia 1100 metros capacidad 2 tiempo de recarga 4 segundos recarga en magazine intervalo de disparo un disparo cada 0.35 segundos y el daño de cada proyectil de 50.000 yo no soy fanático del sniping no soy muy bueno en él porque honestamente pues no sé a mí me gusta más la atención me gusta más el combate directo pero no se puede negar que es bastante divertido cuando vienen las temporadas de sniping porque no sé es algo diferente no quizás no sea el tipo de equipamiento que utilizo todos los días en mi hangar pero cuando se juega competitivamente y ahora que vienen los los planes no todos estos cambios de los planes estos son equipamientos que pueden ayudar al equipo entero no mira con la capacidad aquí yo pude ayudar en escribiendo este enemigo que estaba ya acomodándose desde cualquier lugar este robot un robot a esta distancia se puede hacer un mínimo de 45 eliminaciones y esto es una diferencia brutal vez protegiendo a los del grupo y yo digo mínimo 5 así por decir mínimo porque un buen sniper te deja al equipo enemigo llorando bajo la ducha amigos los traumas y ahora tú imagínate este robot pero con cuatro armas pesadas tú imagínate un robot con cuatro armas de estas pero pesadas y bueno me dicen de es que tampoco me gustan esa huracán porque cuando te atacan de frente no tienen munición y que esta arma cuando viene de frente alterna dispara una luego otra luego otra para que así en lugar de disparar las todas de golpe ves como estoy haciendo aquí así todo el tiempo vas a tener una ronda de munición para estar mira esto en un disparo constante te defiendes y recuerda que cuando el enemigo está cerca que la munición sale así directa que no tiene que levantarse el daño que hace esta arma aumenta considerablemente así que no necesitas una descarga de las cuatro para salir de tu enemigo los botones de cada una de las armas son así de grande precisamente para eso para que tú puedas presionarlos independientemente y una vez que ya tú lo hagas presionado en diferentes tiempos mantiene el botón del medio presionado y listo ellos siguen disparando a su momento mira qué belleza yo como hangar principal para tu hangar principal especialmente si eres free to play yo no te la recomiendo pero sí pues no sé si eres coleccionista si te gusta experimentar de todo adelante observa esto una river imagínate una river para titanes con munición quinética que al ver poder de esta cosa o sea la esta munición mira a este titán que está aquí este minos que es bastante poderoso por cierto amigo mío mi respeto para la equipación que le tienes a este minos si tú te fijas de todos los ataques que está recibiendo incluyendo el delifeo lo que verdaderamente penetra el escudo es la munición de la river se bajó elifeo observa cuando la river lo impacta ahí bueno de hecho hasta se da cuenta y de ahí viene a por mí afortunadamente pues el crisis activa sigilo y alguien lo paralizo porque venía a por mí observa esto y nada más familia suscríbete y déjame tu like si te gusta el contenido que preparamos para ti que eso me ayudaría muchísimo para seguir creciendo por favor no olvides utilizar el promo code caronte cuando hagas compras en la tienda web como de costumbre los links están en la descripción y de ahora en adelante pues siempre que escuches noticias del ikea o busca la nueva sección a bueno para saber que aquí vamos a estar subiendo pues toda esta información que nos compartan de momento ha sido todo de mi parte espero que la información te sirva o que mínimamente te entretenga de momento son prototipos pero pues está interesante ver que viene viene pronto hasta la noche mi gente nos vemos en el directo bendiciones